Una contingencia ambiental es una situación anómala en la que los niveles de contaminación en el aire o en el agua superan los límites establecidos por las normas de calidad ambiental. Estas situaciones pueden poner en riesgo la salud de las personas. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, en coordinación con las Secretarías del Medio Ambiente, del Gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México, vigilan de manera continua el estado de la calidad del aire para activar, mantener o suspender las fases de contingencia ambiental. A continuación te compartimos cuáles son las fases que se presentan cuando hay mala calidad del aire y cuándo es que se activa una contingencia ambiental de acuerdo con los parámetros establecidos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. La fase 1 de contingencia ambiental es una alerta que se activa cuando los niveles de contaminación del aire en la atmósfera superan ciertos valores establecidos. Estos valores varían dependiendo del tipo de contaminante. Ozono, 155 partes por billón. Partículas PM10, 150 puntos del índice de la calidad del aire. Partículas PM2.5 y partículas PM2.5, 150 puntos del índice de calidad del aire. Se desactiva cuando valores menores a los 150 puntos con pronóstico meteorológico son favorables para el día siguiente. La fase 2 de contingencia ambiental se activa cuando los niveles de contaminación del aire en la atmósfera superan ciertos valores establecidos. Estos valores varían dependiendo del tipo de contaminante. Ozono, 200 puntos del índice de calidad del aire, con una concentración mayor de 254 puntos por billón. Partículas PM10, 200 puntos del índice de la calidad del aire. Partículas PM2.5, 200 puntos del índice de calidad del aire. Y partículas PM2.5, 200 puntos del índice de calidad del aire. Se desactiva cuando valores menores a los 150 puntos con pronóstico meteorológico son favorables para el día siguiente.